Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a seguir resistiendo. La palabra de Dios dice que debemos obedecer a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de ustedes. O sea, el secreto es, obedecemos a Dios, caminamos en su santidad, y en su santidad luchamos por mantenernos en integridad, no de apariencias, sino integridad de corazón. Vamos a leer la palabra del Señor. Luego bajó con ellos, hablando de Jesús, y se detuvo en un llano, en un valle. En un valle, había allí una gran multitud de discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Notemos, que venían desde distintas ciudades y hasta de Tiro y de Sidón, de largas distancias, venía la gente a buscar a Jesús. Los que eran atormentados por espíritus inmundos, espíritus malignos, quedaban liberados. liberados, liberados. Así que toda la gente procuraba tocar a Jesús, porque de Él salía poder que sanaba a todos. Escuchamos lo que dice la palabra del Señor. que de Jesús salía poder. Y dice que venían de lejos, porque las noticias acerca de Jesús se regaba por todas partes. Entonces, que interesante, lo que era la gloria de Dios, lo que era la unción de Dios obrando en Jesús. Que Jesús no necesitaba la radio, la televisión, no necesitaba las redes sociales, las multitudes venían a Él desde lejos. Ahora nosotros, en tiempos cuando tenemos redes sociales, radios, canales de televisión, nos cuesta alcanzar a la gente y saben por qué. Porque nos falta unción, nos falta poder, nos falta autoridad. Un poco fuerte el sol. Así que, ¿qué necesitamos? Poder. Dice que salía poder de Jesús y la gente que estaba atormentada por demonios, por espíritus inmundos, por ángeles caídos, por poderes de la oscuridad, quedaban liberados, quedaban sanados. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer, a liberar cada persona que conoció a Jesús y si recibió el Espíritu Santo de verdad, de corazón, todos tenemos el llamado de ser predicadores del Evangelio. Todos tenemos la responsabilidad de la gran comisión. Todos tenemos la responsabilidad de orar por los endemoniados, no sólo el pastor, no sólo un líder católico, no sólo el líder, el evangelista, no, cada uno de nosotros, aunque no seas pastor ni sacerdote, tienes el llamado de echar fuera a los demonios de las personas. Tienes el poder y el llamado de ministrar, de predicar la palabra. Es una orden, es una orden, es una orden. No sé quién dijo que sólo los pastores y los evangelistas podían predicar la palabra. Eso es falso, eso es una aberración, eso es una falsa enseñanza a conveniencia. Por eso es que el mundo está patas arriba porque ahora sólo los pastores tienen que andar en esa misión. Falso, falso, falso. Por eso es que dice que muchos van a llegar en el día de la venida de Jesús y le van a decir Señor, ¿y por qué me vas a echar al infierno? Porque no te conozco. El que conoce a Jesús, el que ama a Jesús y el que siente el amor de Jesús siente la necesidad de compartir el evangelio, de ir. Dice que Jesús iba a Judea, a Samaria, a la Decapolis, andaba por todas las ciudades a pie. Ahí no habían taxis, no habían buses. Se sudaba, se llenaba de polvo, el Señor se cansaba, a pie, no habían carros, no habían camionetas. ¿Y cuál es nuestro problema? Que ahora ni con vehículos queremos ir. por eso el mundo está patas arriba, lleno de maldad, de injusticias, lleno de perversidad, lleno de inmoralidad, lleno de pornografía, aborto, agendas LGTB, por eso. porque nosotros nos acomodamos. Pero bueno, no hay que hacerlo. Ya se los dije, para que no nos andemos acomodando. Vamos a hacer una oración para que el Señor les abra los oídos del entendimiento a mí, y a ustedes. Así como yo, a veces me invitan a distintas comunidades a predicar y yo voy. No tengo que estar esperando que me vengan a ordenar de que soy pastor, de que soy evangelista. Nadie me ha ordenado a mí. Tengo estudios teológicos. Pero eso no es lo que me ordena a mí para predicar las palabras. Es Jesús. Es el Espíritu Santo de Jesús y del Padre que está en mí que me hace que vaya, que yo quiera ir a orar, que yo quiera predicar la palabra de Dios. No tengo que pedirle permiso a nadie para hacer lo que ya Jesús me ordenó que haga. Bendito Señor, hemos pecado, hemos pecado, esa alabanza de Marcos Huet. hemos dejado tu camino y tu verdad, nos hemos apartado, hemos pecado y por eso hoy nos hemos humildado. Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos, ayúdanos Señor, ayúdanos, Padre te lo pedimos, danos tu fortaleza, danos tu fortaleza Señor, danos tu fortaleza, te bendecimos Señor, porque tú eres nuestro gran castillo, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro salvador, tú eres soberano, todo poderoso, tú eres misericordioso, tú eres nuestro refugio en la tormenta y en la tempestad, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te bendecimos Señor, santo, 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 santo Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados, y ayúdanos Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos, haz que a través de nosotros, podamos llevar tu palabra Señor, a tantas personas, y que por lo que tú hagas a través de nosotros, el mundo crea en ti Señor, crea en ti Señor, único Dios verdadero, único Dios verdadero, que fluya tu poder, que fluya tu poder, que fluya tu salvación, gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, yo, a través de mis manos, ministro tu paz, tu sanidad, tu liberación, a los que están siendo oprimidos, por toda clase de males Señor, en el nombre de Jesús, ministro Señor, porque tú nos instruiste, imponer manos, sobre los que están enfermos, necesitados, enfermos, Señor, ministramos en el nombre de Jesús, ministramos en el nombre de Jesús, ministramos tu poder, tu salvación, tu gozo, tu alegría, tu confianza, fe sobrenatural, en el nombre de Jesús, santo eres tú Señor, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, gracias Señor, gracias Señor, gracias, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que Dios les llene de su gozo, de su alegría, compartan siempre la palabra de Dios, no seamos perezosos, Dios nos va a pedir cuentas, si no lo hacemos, Dios les bendiga, recuerden, recuerden que es nuestra obligación, compartir el Evangelio, con toda tribu, con toda, con toda, en toda lengua, y en todo pueblo, Dios les bendiga, y les fortalezca, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús,